¡Buenas! Bienvenidos a SoulChipTV, yo soy Sanfiterón Martín y bienvenidos una vez más a las noticias de la semana, veamos qué sorpresas tenemos esta vez para todos ustedes, amantes de los videojuegos retro. Alexandro Vinicius actualizó hace unos días su página de YouTube con más actualizaciones sobre el juego Journey to Oblivion de Mega Studios, un nuevo shoot'em up para la Sega Genesis. Por ahora no hay mucha información con respecto al juego, pero les dejo el video y un link a la página de Alexandro para que se mantengan al tanto de las actualizaciones. Amiga Dream Team actualizó su página de YouTube con un nuevo video mostrando el primer Danmaku Bullet Hell clásico, un shoot'em up vertical para la Amiga 1200 llamado Hyperborea. El juego será compatible con una Amiga 1200 sin ningún tipo de adiciones. El video muestra el menú principal, la pausa del juego y un poco de gameplay. El juego todavía no tiene música ni sonido. Uno de los desarrolladores comentó que todavía no están seguros si van a poder agregar música, pero sí el sonido. Por ahora les dejo su página de Facebook donde podrán mantenerse actualizados sobre este juego. Triple E lanzó el juego Secconoid, un shoot'em up con más de 50 niveles y 6 potenciadores diferentes, múltiples modos de juego y mucha acción para mantenerte ocupado durante todo el día. La nave espacial Equinox está siendo atacada por Stormlord y sus secuaces robóticos, los Exolons. Él es la única esperanza de la tripulación. El juego viene incluido con otro juego de arcade extra, Eugatron, 50 niveles estilo Robotron. Les dejo el link en la descripción. Riders of the Lost Empire lanzó una versión actualizada del clásico Boulder Dash para Commodore 64. El juego es llamado Boulder Dash Junior 3. El juego fue provisto con nuevos niveles, una nueva pantalla de carga, una excelente banda de sonido y nuevas formas de lidiar contra los enemigos. Pueden descargar el juego ahora mismo en el link en la descripción. Por último, tenemos un nuevo juego de PC hecho con Game Maker Studio, Arrieta of Spirits. Es una aventura donde seguimos a Arrieta en su viaje para desvelar los misterios del Reino del Espíritu. El juego cuenta la historia de Arrieta y su familia, visitando la cabaña de su abuela por primera vez después de su fallecimiento un año antes. Sin embargo, el viaje familiar toma un giro inesperado cuando Arrieta se encuentra con un misterioso nuevo amigo y adquiere la capacidad de ver a los seres extraños que habitan la isla. El juego nos permitirá explorar una isla apartada con bosques exuberantes, cavernas turbias y secretos oscuros. Conoceremos a personajes fascinantes a los cuales podremos ayudar en el camino. Lucha contra una amplia gama de enemigos en combates basados en reacciones y descubre nuevas habilidades. La demo es bastante larga y se puede descargar ahora mismo. El juego sigue en desarrollo, así que les dejo los links para mantenerse informados sobre este proyecto. Eso fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado y por favor no se olviden que para hacer contenido como este, necesitamos de su apoyo suscribiéndose al canal. Y si quieren, activen la campana, dejen un comentario, un like, síganos en las redes sociales y no se olviden de ver el próximo capítulo de SoulChipTV. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.